...jugado su último compromiso y a partir de entonces no reapareció Cabral. Rebutando oficialmente Juan Pablo Carrizo en el arco de Cerro Porteño. Había jugado aquel amistoso frente al Atlético Tucumán cuando viene saliendo Arzamedía. Arzamedía que toca para Ruiz. Ruiz va de la Cruzumar. Es largo para que la pelea Ortigosa. Retrocede Juan Escobar. Tras el bote del balón a Pura Redes Escobar. De cabeza le dio a Carrizo. El arquero de Cerro Porteño está para quitar minutos de estudios, Nico. Sí, sí. Por ahora Cerro Porteño el que busca tomar... ...estado izquierdo Rodolfo picó para Ortigosa. ¡Qué buena jugada! Va Ortigosa. ¡Tiró! El remate cruzado. Se abre Cepir de Abuela. Primera sensación de gol fue para el local. Fue para Ortigosa. Que fue la más clara que ha tenido este partido. Gran movimiento de Ortigosa. Que la pide atrás primero y después pica a buscar hacia adelante esa pelota. Morel ganándole a Churín. Arzamendia sacando muy bien. Arzamendia. Sigue Arzamendia. Los Torreani. Producción general de Gastón Cruz. Vuelven Redes y Escobar. Los dos de nuevo con 11. Se abrió más el partido después del gol. Se terminó esos procesos de... Tiro libre. Tiro libre. Le pega Gamarra. Va el Rolfi. ¡Le pegó! Carrizo. Rechazó. Tremendo remate del Rolfi. Y la pelota bailó. Atento Carrizo. Con esa complicación en el aire había que poner los puños. Puños. De la Cruz. De la Cruz y al centro. Cabral y el golpe de Carrizá. Logró conectar pero sin dirección, sin precisión. Luis Cabral. Reposición para Cerro Porteño. Se va animando Guaraní también. En esta parte del juego. Ayer Carrizo es poner los puños. No complicarse con buscar embolsar esa pelota. Sacando Juan Pablo Carrizo. En el salto Churín. La va a buscar Steven Gómez. Ramón Martínez hacia atrás. Muril. Se mete Ramón Martínez. Espera Ortigosa al centro. Muy cerrado Carrizo. Después del bote de la pelota. Con total autoridad. Atrapa ese balón. Transcurre en 23 minutos. Carrizo con la mano. Las salidas de Cerro. Va Martínez por izquierda Ortigosa. Como resuelve Martínez. Marcos Cáceres. Y un gran retroceso. Para quitarle la pelota a Ramón Martínez. Cuando el avance era muy prometedor. El mérito de Cáceres. Para retornar de Marcos. Rodolfo Gamarra. Ramón Martínez. Rodolfo Gamarra. Gámarra que mete el pase largo. Muy largo. Sale Carrizo. Deja ir. ¿Qué dice Gustavo Florentín? Freddy. Si quiere que abran la cancha y que jueguen por afuera. Las indicaciones para Mendoza. Que se apoye en... La pelota para Ortigosa. Devolución. Otra vez para Ortigosa. Ortigosa apunta. Le pega. ¿Qué cerca pasó? ¿Qué bien le armó Guaraní? Ortigosa y el derechazo que no pasó lejos del travesaño. Y es el jugador más peligroso. Yo preguntaba sobre esa situación, Marcos, porque muchos pensaban que Steven Gómez no iba a completar la primera etapa. Iban 30 minutos y no hay movimiento en los bancos. Lo que quiere decir que el juvenil, el debutante de Cerro Porteño, va como mínimo a completar la primera etapa. Y lo que decíamos, San Rocío. Y aplaude Florentín porque eso le gusta. Que se presione rápido cuando se pierda la pelota para recuperar la misma. Juan Pablo Carrizo jugando con los pies. Buena habilitación de Carrizo que va jugando sobre la posición de Salustiano. Rápido cuando se pierda la pelota para recuperar la misma. Juan Pablo Carrizo jugando con los pies. Buena habilitación de Carrizo que va jugando sobre la posición de Salustiano. Cambia que la perdió ante la presión de Benítez. Y va Benítez y ataca Guaranir. Pidió un centro rasante más rápido. Ortigosa con un gesto hacia Benítez. Saca Juan Pablo Carrizo. La pelota para Juan Escobar. Escobar ahora levanta buscando a Churín que va con Moren Ladisperrés. Cedrés para Martínez. Centro cruzado. Nadie llega. A Guaranir le falta ajustar en los metros finales la generación de situaciones. Es el que más claramente maneja la pelota. Pero excepto un par de remates de Ortigosa le ha costado. Arriba Churín. En línea general está jugando mejor Guaraní. De hecho el partido más allá de que lo esté perdiendo. Y me parece que Ortigosa... Detrás de él Salustiano Candia. Le pega el golfe. Vagamarra le pegó. Carrizo la sacó al córner. Tremendo remate. Qué buena pelota. Qué buena dirección tenía esa pelota. La buena ubicación de Carrizo y la altura. Sacará Juan Pablo Carrizo. Gana Cerro Porteño con el gol de Diego Churín. Sobre nueve minutos. Arriba va en el salto. Churín pelea con Morel. Ganó Churín. Va Conejo. Salta Luis de la Cruz. Rechaza Morel. No puede re... Con Marcos Cáceres. Con Steven Gómez. Le pega el rolfe. Centro Carrizo rechazó con los puños. La pelota para de la Cruz. Rebota en Steven Gómez. Le queda Rodríguez Cedrés y mete un balón largo. Muy largo. Carrizo que se ha mostrado. Rebota en Steven Gómez. Le queda Rodríguez Cedrés y mete un balón largo. Muy largo. Carrizo que se ha mostrado. Muy seguro. Muy solvente. Atrapa esa pelota. Sí. Y cuando tuvo alguna pelota viboreante, alguna complicada, Zucco con algún puñetazo despejando el peligro. O como la última de Gamarra que iba al ángulo y con una mano, con un manotón pudo enviar esa pelota al córner. Churín cubre Ruiz. Tiene la pelota para Diego Churín. Va el goleador de Cerro Porteño. Cobar. Marcos Cáceres. Va la presión del rolfe. Marcos Cáceres. Juan Pablo Carrizo. Carrizo acomodando. Carrizo sacando largo para que la busque Churín. Golpe de cabeza de Cabral. Cabral que juega Rodríguez. Que intentó. Jugó para Rodolfo Gamarra. Subió Benítez Gamarra. La picó. Resolvió mal. Se apuró Gamarra. Tenía la opción de la subida de Guillermo Benítez por izquierda. Se dibujó un centro con tres dedos, pero fue simplemente las manos del arquero. Aguanta bien Conejo. Sacó Carrizo. Giere Palau. Saltó Palau. Cabeció. Churín pelea con Morel. El golpe de cabeza de Delacruz. Rechaza Mendoza. Deja picar a Rosamendia. Escobar es el que saca la pelota hacia un costo. Cuando en el primer tiempo se iban acomodando al juego, adaptándose al partido, parece que en este segundo tiempo ocurre de vuelta lo mismo. La tiene más cerro porteño. Ninguno de los dos ha atacado aún. Salustiano. Exición prohibida. De Marcelo González. Outside de Marcelo González. Determina José Villagra y confirma al árbitro. La primera pelota que tocó. Cuánto riesgo llevó, cuánto peligro llevó al arco que defiende Juan Pablo. Defiende Cerro. Vino el córner con comba. Va Cabral. Salto defensivo de Marcos Cáceres. Nuevo tiro de esquina. Otro córner. Rolfi le pega con fuerza y con mucha comba. Va. Cabral para atropellar. Morel también. Va Rolfi. Metió otra vez por el medio. Golpe de cabeza. Saca Parau para Cerro Porteño. Saltó Ramón Martínez para conectar el envío de Rolfi. Entregando para Jorge Mendoza. Mendoza la metió sin precisión. Le regaló la pelota a Juan Pablo Carrizo. Se enoja a Gustavo Florentino. Sí, está impreciso Mendoza. Erró dos pases en los dos últimos intentos y eso preocupa. Carrizo para sacar. En el salto Churín. Retrocede Santiago Arzamendia para Cerro Porteño. Saque de manos para el ciclón que sigue. Una perreacción a Juan Aguilar. Juan Escobar presionado por Ortigosa. Juan Pablo Carrizo, el arquero de Cerro que quita largo de Zurda. La pelea Churín. Golpe de cabeza de Churín. Alcanza de la cruz. De la cruz para Ramón Martínez. Bien. A lo largo del primer tiempo. Un poco más apagado en este segundo. O sin tantas oportunidades como en la primera etapa José María Ortigosa. Escobar. Escobar juega para Palau. Palau para Arzamendia. Arzamendia levanta para Ruiz. Para Ruiz. Wilson Leiva. Leivandoski para muchos. Hay que meter más gente en ataque. Le faltaba esa profundidad a Guaraní. Buscaba más el arco. Y algún socio para ese pivoteo. De todos modos. También es más difícil de encontrar una superioridad de un equipo sobre el otro en este segundo tiempo. ¿Jubero está conforme con lo que está pasando en cancha, Marcos? De momento sí. Hace un ratito habló con Ayrtor. Vamos a ver si se viene en cualquier momento el segundo cambio. Calientan. Para Leiva. Ojo que Leiva le pega bien. Y ya apunta y le pega. Le entró mal. Pero esta es una característica de Leiva. Busca siempre desde fuera del área. Tiene muy buen remate con el pie derecho. El delantero que acaba de ingresar. Va Guaraní con peligro. Se mete Marcelo. Le va a pegar. Va el remate bajo. Carrizo se tira y atrapa ese balón. Buen enganche. En poco espacio. Para Marcelo González. Después el remate. Profunda. Peligrosísimo. Marca Escobar. Protegió muy bien Escobar. Controla Carrizo. Cae Escobar. Sí. Se toma de la pierna izquierda. Levanta Escobar. Ya va a continuar el partido. Juan Pablo Carrizo suelta esa pelota. Y la va sacando con el pie derecho. Cabral en el salto. Cabral hacia atrás. Víctor Centurión ahora. Centurión para el equipo de Guaraní. Pegar. Metió el centro. Sacó Marcos Cáceres. El remate de Martínez. Carrizo. Volcándose sobre el parante derecho. Se quedó con esa pelota. Una pelota que le quedó alta. Me parece al remate. Para que sea más cómodo. Cabezazo defensivo de Marcos Cáceres. De la Cruz. Tira. El balón se desvía. Y va a ser córner. Córner. Dice Ebraquino. Protestan los jugadores de Cerro Porteño. La protesta porque además Carrizo la dejó salir a esa pelota. Por ejemplo. Y Benítez que le quitó el pie. 41 minutos. Córner. Córner. Para Guaraní. Primer caño. El conijo Benítez. Parado allí. Salta y quita. Vranovic quiere mantener en cancha esa pelota. Lo consigue. Vranovic se pega a la raya. Se le fue. En donde también termina él participando. Sí. Florentín se lavando allí. Y Florentín lo que buscaba creo es que Novi no tire la pelota muy hacia adelante. El balón ya estaba fuera de la cancha. Cerca de obtener los tres puntos como visitante y además arrancando el torneo. Lo cual es muy importante empezar ganando. Saca Carrizo. Lo vi superado en el primer tiempo a cerro. Pero en el segundo tiempo supo jugar sobre la pelota en Arzamendia. El balón para Guaraní. Marcelo y el centro. Carrizo solo controla. Se tira en el piso. Deja correr algunos segundos vitales. Y a pensar, ¿no? Cerro Porteño en esta parte de la potencia. Lo mismo para Conejo Benítez. Después bloqueado. Festeja con todo el público de Cerro Porteño. La primera victoria en el campeonato que es inminente. Leiva y la última para Guaraní. Vranovic la primera etapa. Primera etapa en donde Guaraní había sido más en lo futbolístico. Levanta Carrizo. Es el final. Lo ganó Cerro Porteño. Lo festeja en Arzamendia y cambia rodillas.